Estamos casi con seguridad en 4, 5 en toda la provincia nuevas infraestructuras a inaugurar como es el caso de la localidad de Palo Santo también la de Villa Escolar y Mansilla que indudablemente van a ser edificios que van a tener un rol social muy importante independientemente de los adultos mayores en esas localidades y también en la capital el caso de la Casa de la Solidaridad del Guadalupe que va a ser una de las más grandes de la capital porque tiene incorporado un ZUMNAP además del edificio tradicional y también la Casa de la Solidaridad del Barrio La Floresta entonces en día seguramente el gobernador en la medida que técnicamente ya se lo pueda inaugurar nos va a anunciar y nosotros vamos a poder habilitar estas casas para la utilidad de nuestros adultos mayores